Si estás pensando en invertir en el sur de la Florida, debes quedarte para escuchar este video. Vamos a conocer todo lo que necesitas para que inviertas inteligentemente. Me encuentro en este hermoso país en Colombia asesorando a clientes internacionales. Es muy importante que estén informados de no solo adquirir un inmueble, pero cómo hacerlo. La parte tributaria, asociacional. Así que siguen este video en donde van a tener todas las respuestas. He tenido el placer de estar al lado de este hombre espectacular, experto en la creación de corporaciones. Cuéntanos, Carlos, ¿qué tan difícil es abrir una corporación en el sur de la Florida? No, Jenny, es bastante fácil. Porque solamente en cinco pasos puedes tener tu propia compañía que tú controles, que es 100% tuya. Y con la cual puedes comprar con ustedes ese negocio. Entonces, siendo cliente internacional, no soy americano, ¿puedo abrir una LLC, una corporación americana? Completamente. No necesitas tener una visa especial, no necesitas tener un pasaporte especial. Con tu pasaporte colombiano o del país que sea, puedes tener tu compañía en Estados Unidos. Bueno, señores, hay que invertir, pero hay que invertir inteligentemente de la mano de expertos como nosotros. La inversión en los Estados Unidos es mucho más que una posibilidad de tener un retorno. Es la posibilidad de dolarizar en una moneda muy segura y muy estable. Aunque seas cliente internacional y no tienes un crédito, una línea de crédito en Estados Unidos, puedes adquirir un préstamo con un banco militar. Necesitas una carta certificada de un contador que diga, que muestre tus ingresos. Necesitas estados de cuenta y un recibo o algo que muestre que tú recibes en un país afuera de Estados Unidos. Son muchas opciones, diferentes tipos de proyecto para ti, pero permíteme asesorarte en esta búsqueda también. Recuerda, más que adquirir un inmueble, es hacerlo de la manera que tenías. La creación de la LLC tiene grandes beneficios para ustedes. El primero, tributario. El segundo, sucesional. Y el tercero, de responsabilidad. Así que no dejes de considerar obtener más información antes de comprar tu inmueble. Si vas a comprar un hombre personal o una corporación o una LLC, sí, debes asesorarte y tener información adicional. Quiero contarles que para obtener una buena valorización, hacer un buen negocio, es muy importante que tengan en cuenta. Si es renta larga, es decir, que tu inquilino va a estar seis meses o más, o hasta un año, es importante que haya fuentes de trabajo en ese lugar en donde se encuentra. Si hay mucha fuente de trabajo, hay posibilidades que tengas muchas ofertas y gente interesada para rentar tu inmueble. Eso te garantiza que el inmueble no va a estar desocupado y que lo vas a rentar por un alto precio. Si es una renta corta, estamos hablando de lugares más turísticos, podemos pensar en opciones como Airbnb, opciones hasta 3, 30 días, o hasta seis meses y menos. En esto debemos tener en cuenta que sean, ¿qué atrae a esa ciudad? ¿Qué atrae a ese lugar los turistas? En Orlando, por ejemplo, tenemos los parques, campos de golf, tenemos centro de conversiones. Estas son razones fuertes para hacer que una persona quiera venir y reservar un apartamento, y en este caso, tu inmueble. Este es un corto resumen de las cosas importantes que deben considerar. Los invito a que visiten mi canal en donde tengo un curso con la guía inmobiliaria para que hagan su inversión de forma inteligente. Es un curso extensivo en donde pueden tener información muy importante. Gracias por haberme acompañado en este capítulo. Si les gustó, denle un like, suscríbanse y compártanlo con alguien que les pueda ser de utilidad. Espero que disfruten estos canales. Los invito a que vean otros videos que he hecho con mucho cariño para acerciorarme que ustedes hagan una inversión en Estados Unidos de la manera inteligente y correcta, ahorrando tiempo y dinero. Les quiero mostrar un poco de esta ciudad de una tarde, un domingo en Medellín. Y la hermosa Barranquilla no se podía quedar atrás. Miren este video, qué lindo, una noche espectacular. Gracias Barranquilla por recibirme, definitivamente un evento espectacular. Colombia, feliz de poderlo saber asesorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!